De julio del 2021, producto vencido. Su negocio, llenarse los bolsillos de dinero, poniendo en riesgo la salud de sus clientes. Latas de durazno, sin ninguna etiqueta y vencidas. Toneladas de abarrotes vencidos y en medio una mujer que lejos de sentirse avergonzada en cara a los agentes que la están interviniendo. Responde al nombre de Madeleine Rodríguez Aparco y ahora observe cómo intenta obstaculizar la labor policial. La información que manejaban los agentes de inteligencia de la región Callao pudo revelar que el interior de este local, ubicado en el pasaje Las Flores, en el asentamiento Humano Márquez, en el primer puerto, se estaba cometiendo un atentado contra la salud pública. En este momento, agentes de inteligencia de la región Callao acaban de intervenir una vivienda aquí en la zona de Márquez, en donde aparentemente se tenían productos vencidos. La cámara ingresa ahí, mira la gran cantidad de productos que se tienen ahí. Durante el operativo policial, estuvieron presentes los agentes de seguridad del Estado de la región Callao. De inmediato, agentes de la comisaría de Márquez aseguraron la zona. Nos encontramos al interior de este almacén. Este es un trabajo realizado por agentes de seguridad del Estado y agentes de inteligencia de la región Callao. Por ejemplo, esta mantequilla no tiene la fecha de vencimiento por ningún lado. Miren esta torta, miren las condiciones en las que se encuentra. Por favor, ayúdenos. Miren, esto aparentemente era ofertado, era comercializado. Están observando aquí casi todos los productos, por no decir todos, están con fecha vencida. Hay otros que están también con la fecha de vencimiento adulterado y otros borrados. Señora, ¿qué explicación podría dar de tanta mercadería en mal estado? Señora, ¿alguna declaración en su defensa, señora? ¿Qué señora? ¿Algo quisiera decir, señora? Toneladas de productos vencidos. Decenas de botellas de yogur, cajas de cereal, harina, chorizo, mantequilla, entre otros productos fueron hallados al interior de este establecimiento, que al parecer era un rentable negocio que le permitía a la encargada contratar asistentes. Como se aprecia en este video, al momento de la primera incursión policial, se encontraban clientes al interior del clandestino local. Es así que también aquí estamos deteniendo a dos personas, que responden al nombre de Madeleine Agrippina Rodríguez Aparco y María Mercedes Vances Morales, que están siendo detenidos. Vamos a agarrar, por ejemplo, este paquete de galletas, buscamos la fecha de vencimiento que está ahí, dice 19 de mayo del 21, o sea, ya venció esto. Este es harina, vencimiento 30 de mayo del 2020, o sea, ya con un año. ¿A quién le podían vender estos productos? Dice, no confunda la amistad con el negocio. Estas personas hacían negocio, se llenaban los bolsillos de dinero, afectando la salud de los vecinos del Callao, vendiéndoles productos vencidos. Y es por ello que la policía y también la municipalidad que está actuando en estos momentos, van a poner a buen recaudo a todos estos vecinos para que no puedan caer y a ser afectados en su salud. En el colmo del descaro, osaban exigir a su clientela el uso de la mascarilla para prevenir el contagio. Al lugar también llegó personal de fiscalización de la municipalidad provincial del Callao, que clausuró el local, mientras que las casi dos toneladas de mercadería caducada fueron llevadas al depósito de la policía fiscal del Callao para su posterior destrucción.